A raíz de las protestas de maestros urbanos al pedido de una respuesta a su pliego petitorio por parte del ministro de Educación, para el legislador de oposición, el ministro del área no estaría a la altura de su cartera por no responder a estas demandas. Consideramos que en este caso lo que está ocurriendo es que de una vez por todas debería haber un diálogo sincero. Ha habido cabildos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, donde se ha exigido que en este caso se anule esa malla curricular, donde claramente se quiere adoctrinar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y al mismo tiempo se quiere, sobre todo, en este caso, sembrar esa falsa teoría de golpe, cuando en Bolivia ha habido un fraude monumental el 2019. Entonces, en ese sentido, tendría que haber un diálogo sincero entre el gobierno, los profesores, y esto demuestra el autoritarismo por parte del actual gobierno, la incapacidad del ministro de Educación, porque claramente primero deberían haber consensuado con el magisterio este tema de la malla curricular y posteriormente deberían ponerlo en vigencia y no así de forma arbitraria y ocurre lo que está ocurriendo actualmente.